Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo, te digo pasas al oído Que a lo malo te quiero dar castigo, aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo, que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo, yeah Acabamos de llegar, tú solo quieres parear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bellaquera aún yo sigo caliente Escogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo Te digo cosas al oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das